Ese foco me tiene y lupe De la palma lo traigo yo Ese foco me tiene y lupe De la palma lo arranco yo Que sí, que sí, que no, que no Ese foco rayado lo quiero yo Que sí, que sí, que no, que no Ese foco rayado lo quiero yo El conejo es el tamborero Camarada de corazón El conejo es el tamborero Camarada de corazón Que sí, que no, que no Ese foco rayado lo quiero yo Que sí, que no, que no Ese foco rayado lo quiero yo A ver tarde pasé en tu casa Me dijeron que estabas mal A ver tarde pasé en tu casa Me dijeron que estabas mal Que sí, que sí, que no, que no Ese foco rayado lo quiero yo Que sí, que no, que no Ese foco rayado lo quiero yo Que sí, que no, que no, que no Ese foco que quiere lupe Que sí, que no, que no, que no Ese foco rayado lo quiero yo ¡Ese foco rayado lo quiero yo ¡Ese foco rayado lo quiero yo, que no! Amorero, camarada del corazón, que sí que sí, que no, que no, que ese copo rayado lo quiero yo, que sí que sí, que no, que no, que ese copo rayado lo quiero yo. ¡Aplausos! 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 ¡Gracias!